Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, hoy os traigo un vídeo que he visto bastante últimamente por Youtube Que se trata de imitar, recrear, hacer un maquillaje que ha hecho un youtuber famoso Entonces yo he elegido Niki Tutorials, que me encanta, me gustan mucho sus vídeos, su... todo Y he elegido concretamente un vídeo de maquillaje que se llama How to look like a holiday present Así que bueno, vamos a empezar, vamos a hacer todo lo que hace ella Pero como yo seguramente no tengo todos esos productos que ella utiliza porque... Voy a utilizar similares que tengo yo, o lo que me parezca a mi que es similar E intentar terminar con el mismo maquillaje que tiene ella, así que vamos a ver No tengo esa paleta Perfecto, yo no tengo ese primer que ella utiliza porque, bueno, solo tengo uno Así que vamos a utilizar el que yo tengo y le voy a añadir un poco de iluminado, supongo que quedará bien Voy a ver qué pasa Vamos a por la base No tengo la Huda Beauty, así que bueno, voy a estar utilizando otra Tiene que ser full coverage, así que voy a estar utilizando la de Kat Von D Vale, ya estoy utilizando el iluminador de Nars, el corrector de Nars, yo no tengo Así que voy a utilizar el que siempre utilizo, Firmire Maybelline Vamos allá Nótesse que todas las bases que tengo son para verano porque... Ok, 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 ok y ella lo está aplicando encima del magenta vale, ella ahora coge un corrector y lo que hace es crear como un cut crease así que vamos a hacerlo, voy a coger mi corrector, aquí está y con una brocha plana vamos a aplicarlo vale, yo voy a utilizar una mezcla de el Expensive de la paleta de ella de la paleta de ella y para highlight voy a usar uno de mis viejos favoritos vale, ella utiliza voy a ella utiliza un labial así marroncito así que como el que compré este de es parecido y pues este sería el maquillaje terminado ¿creéis que se parece? no y bueno pues esto ha sido el video de hoy espero que os haya gustado dadle manita arriba suscribíos y nos vemos en el siguiente adiós 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 adiós